A la Carlota. Esto tuitea a esta hora Juan Guaidó. Esto tuitea a esta hora Juan Guaidó. Hay que estar atentos a la situación de Venezuela. Hay que estar atentos a la situación de Venezuela por lo que se pueda llegar a generar a partir de todo esto. 8 de la mañana en todo el país. Aurora Luchizo, Aurora David y ya volvemos. Gracias por ver el video.